Saludos a la Cámara 1, saludos a la Cámara 2 y nada Esta vez como pueden ver estoy en mi cuarto, no hay invitado, solamente estoy yo y esta semana no pude tener a nadie porque uno de los que invité me parece que está un poco ocupado creo que está empezando un nuevo trabajo y como que se acopla y todo eso como que necesitaba tiempo para acoplarse lo entiendo ¿no? también he estado en esa situación y la otra persona me dijo que no se sentía capaz y yo no sé cómo tomarlo, creo que no pensé que me fueran a decir que no pues esto me dio una idea y de todos modos quería hacer uno para, o sea grabar un capítulo para pues hablar un poco ¿no? para no dejar caer este este ritmo que como ya he dejado en alguna que otra semana de las que han pasado pero estoy entusiasmado a veces mi vida parece un sueño y a veces solo es vida pasando pero bueno creo que pues no sé como que tenía ganas de hablarles de de los invitados y de este podcast y de las experiencias que me ha traído este esta idea que tuve ¿no? para empezar ya les dije que un vato este o sea un amigo apenas me dijo que no se sentía capaz y yo ¿cómo? ¿qué? ¿qué? ¿cómo? o sea me dijo algo así como que arruinaría mi episodio y me haría perder el tiempo porque no se sentía capaz y quién sabe qué tanto me dijo y yo le acabo de contestar y le dije wey no no es que yo tenga una formación de ningún tipo ¿no? en conducción o en locución y tampoco ninguno de los que ha venido ¿no? pero pues son buenos amigos y al final se trata de eso el podcast ¿no? de platicar pero pues no sé qué pensó el compa de todos modos no voy a intentar convencerlo pero pues sí ya le expliqué que no es como nada profesional y que no no echaría a perder nada de todos modos si no me gusta pues ya no sale pero pues sí empezó con mi hermana bueno empecé solo yo ¿no? pero pues ya les he contado un poco de qué va todo eso pero les iba a contar de mi experiencia con con las personas con las que he platicado y que lo he grabado ¿no? la primera persona que vino fue mi hermana y lo grabamos igual aquí mismo en mi cuarto con un encuadre un poco raro la luz muy tenue y estaba estaba raro estaba chido me gustaba esa esa sensación ese mood en el que te ponía ese feeling que transmitía como luces muy 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 tenues pero sí tenía sus déficits ¿no? en el encuadre o en o en que tenía esta madre por ejemplo justo enfrente casi de mi cara entonces como que todo valía verga porque no había otra luz y y todo era de noche ¿no? pero pues ya poco a poco como que fui cambiándole ah también tenía mi capucha yo imaginaba así Marco Conspira como que todos este encapuchados casi casi reemplazando el gorrito de aluminio y ya pero pues tuve que salir eventualmente de mi casa con mi siguiente invitado que me parece que fue Carlos no recuerdo si fue Carlos o Isma en el caso de Isma lo grabamos en su cuarto después de después de ingerir dos tres sustancias nocivas ¿no? entonces pues ya estábamos medio estúpidos y igual fueron luces muy tenues ambiente controlado no ese día llevé mi micrófono pero se me olvidó el puto cable y tuvimos que improvisar igual con capuchas luces tenues y platicando de pendejadas se me fue de las manos un poco ese podcast pero igual le sacamos lo importante después o no sé si fue antes pero también salí con Carlos ese lo grabamos en una plaza comercial justo en la que trabajo ahí en la zona de comida y bastante bien como que solo puse mi celular la cámara frontal ahí medio la recargué en algo y ya nos pusimos a platicar eso salió bastante bien y me gustó mucho el resultado igual igual a a mis amigos que gracias que ven esto pues también como que vi que les gustó no sé si fue por por el compa porque pues también es un compa en común junto con otros amigos ¿no? o porque haya sido pero fue como que como que tuve buenos este comentarios ¿no? y después ¿quién fue? después fue Helen igual grabamos este ahí en en el mismo lugar en la zona de comida de la plaza comercial en la que trabajo y también bastante bien platicamos de un poco más cosas un poco más alineadas con con el podcast y con igual y un poco también con mi con mi manera de pensar ¿no? con mi idiosincrasia y mi forma de concibir el mundo estuvo chido y la última vez fue con Pedro un amigo del que perdón no me mates Pedro pero no esperaba mucho yo dije pues sí vamos a ver qué sale y sí estuvimos pendejando mucho porque siempre se me va de las manos y especialmente cuando estoy bajo el influjo de alguna sustancia como el alcohol o otras y y se me fue un poco pero también se se tocaron buenos temas y y me resultó también bastante interesante pues bueno con Pedro con Helen y con Carlos tuve como un reencuentro después de algún tiempo todos nosotros éramos amigos bueno somos amigos pero ya tenía tiempo que no nos veíamos y y esto me me ayudó a a volver a verlos y a platicar de cosas que a mí me interesaban la verdad entonces pues también aportaron y y fue bastante interesante desde Carlos empezamos a decir sí hay que hablarle también al Ray y estamos pensando en juntarnos todos pero pues es un pedo sincronizar a todos con la diferencia de horarios y todo eso es un pedo pero pronto espero que pronto se pueda cuatro o cinco personas platicando de de nuestro crecimiento personal y de cosas más este esotéricas o más profundas o más filosóficas no sé qué pueda salir de ello pero esa idea sí sí me emociona un poco con mi hermana pues igual fue como una buena oportunidad para platicar un poco más a profundidad de situaciones personales y sí también se aprovechó bastante bien como que creo que ella misma lo dijo en el capítulo como que sí nos conectamos un poco más en ese sentido digo somos hermanos al final de cuentas ¿no? y sí somos muy unidos pero sí verbalizar todos esos sentimientos y las situaciones difíciles por las que hemos pasado que aunque son las mismas o muy similares en muchísimos casos pues sí también cada persona es un mundo ¿no? y todo es muy diferente siempre entonces sí con Isma Isma es como es mi primo yo lo considero también mi amigo y es casi casi como un hermano con ese güey creo que no no he tenido pláticas así de temas como que me interesen tanto en cuestión espiritual por ejemplo pero sí hemos lo he o bueno lo intento pero lo he ayudado me gusta creer que lo he intentado ayudar a crecer un poco y a sacar su mejor versión así como yo lo intento como que me esforcé un poco por ayudarle más que nada por contagiarle mi energía o mi intención de ser más de ser mejores que nosotros mismos no ser mejor que nadie sino ser mejor que que uno mismo el día de ayer ¿no? esa es la intención y también estoy muy feliz de lo que ha logrado y orgulloso hemos tenido ahí nuestros tropiezos en proyectos porque no valemos madres pero nos levantamos y retomamos los anteriores o iniciamos nuevos pero siempre con con la mirada hacia el frente y como dicen algunas canciones o no sé qué canción lo diga o o quién escribió ese verso pero con los pies en la tierra y la mirada en el cielo algo así era pero así nos mantenemos y pues en realidad son pocos ahora que lo pienso son pocos los invitados que he tenido muchas gracias por aceptar la invitación yo sé que lo están viendo o espero que lo estén viendo y si si es así pues gracias no sé la verdad qué más añadir en cuanto a eso pues sí a excepción de Isma que ya soy muy unido con él y tal vez mi hermana es que también con mi hermana salieron cosas que no habían salido bueno o sea también con Isma me contó cosas que no sabía ¿no? pero pues en general con todos sí se ha fortalecido un poco esa relación de amistad cercana que teníamos eso es apenas encontré una nota de voz que guardé en mi celular y la titulé algo así como idea para contenido en el futuro y justo hablaba de este podcast de transformarlo y de entrevistar a personas cercanas a mí yo estaba pensando también como en mi abuelita o cosas así pero no sé de hecho ahora que lo vuelvo a decir como que ya me dieron ganas otra vez entonces chance la próxima semana bueno no sé qué tan pronto sea pero espero en pronto ver a mi abuelita por acá en Marco Conspira a ver qué qué le podemos sacar pero pero sí ha sido un buen camino ya me dieron ganas de entrevistar a más familia pero me da un poquito de cosa que vean los capítulos anteriores porque siempre que sale un capítulo en el que hay una persona además de mí obviamente se lo mando a esa persona para que lo vea no sé si lo ven espero que sí y si le mando el de mi abuelita a mi abuelita y se le ocurre checar los otros capítulos espero que no me vea haciendo cosas un poco ilegales perjudiciales para mi salud o que me escuche platicar de cuando hice cosas un poco ilegales y perjudiciales para mi salud pero bueno dejando de lado eso yo creo que sí sería una buena idea también acercarme un poco más a seres como mi abuelita o algún tío que me parezca interesante primos además de Isma creo que no tengo alguno así que me que me que me parezca interesante para un podcast ¿no? pero pues sí con con la familia estaría también bien igual voy a seguir con amigos conocidos y como que personas del trabajo yo creo que va a seguir va a ser la siguiente etapa cuando termine con mis amigos antiguos con los que quiero retomar la comunicación constante seguiré con compañeros del trabajo y amigos del trabajo pero pues no sé a seguir intentando conectar con otras personas y sacarles creo que ese es el objetivo principal sacarles las enseñanzas como que todos tienen un consejo que pueden darle a alguien ¿no? y pues la mayoría de esos consejos cuando ya los entiendes es porque estuviste en un problema y ese es el propósito entonces pues voy a seguir sacando episodios y eventualmente se me van a acabar los amigos así que voy a repetir pero pues mientras no se me acaben y hasta puedo recurrir a conocidos ni siquiera tienen que ser amigos o no tan amigos como como lo son los que han pasado y los que van a pasar muy próximamente pero sí eventualmente pueden ser solo conocidos y por qué no un día desconocidos pero que hagan cosas interesantes en mi ciudad o así pero bueno más allá de eso pues ya lo dije y lo repito gracias a los que ya vinieron gracias porque incluso me han pedido venir bueno solo una persona pero gracias y pues gracias a los que aceptaron y pues nada el que no aceptó qué pedo qué más bueno más allá de dar las gracias por los que han venido y eso creo que empecé diciendo algo así como que la vida es un sueño y esta plática la tengo pendiente con una amiga pero pues no sé por qué no la he visto por lo mismo de que es un sueño mi pinche vida que a veces solo despierto trabajo regreso cansado sin ganas de hacer nada a veces sí venzo esa últimamente más así que estoy orgulloso de mí pero sí venzo o intento vencer esas ganas de no hacer nada y hago algo pero igual duermo y al otro día es completamente lo mismo a veces tiene sus momentos bastante chidos como reunirme con estas personas que quiero a platicar y grabarlo o simplemente reunirme con ellos sin grabarlo y hacer cosas que me gusta hacer con cada persona ¿no? a veces estoy en situaciones que digo ¿qué hago aquí? ¿cómo es que llegué aquí? y pues le saco el mayor partido posible ya que estoy en el baile pues bailo ¿no? ¿saben a lo que me refiero con la metáfora? si ya estoy en una situación pues ya hago lo que pueda con lo que tenga pero sí a eso me refiero con que la vida a veces se siente como un sueño porque pasan cosas que te imaginaste durante los últimos años o en algún punto las imaginaste y de repente pasan y y como que a veces te eres consciente de eso de que ya lo habías pensado y está pasando casi justo como lo habías pensado y dices que verga y lo único que me pasa es que se me dibuja una sonrisa en el rostro y sigo con mi día a veces también digo que la vida es un sueño porque me emocionan las cosas que aunque no he imaginado que pasarían pasen y pues estas cosas pasan y tú dices ¿cómo es que llegué aquí? además de situaciones que pasen cosas así es como wow o sea sí empecé a hacer cosas para encaminarme a esto pero no pensé llegar a esto o sea como que me encaminé sin saber realmente cuál era cuáles eran las etapas siguientes del camino y de repente ya estás en en una de esas etapas y dices ¿qué pedo? ¿qué hago aquí? pero con emoción o sea dices wow ¿qué está pasando? y eso como que me mantiene muy entusiasta siento que si me mantengo por eso por ese camino sea sea el que sea en el aspecto que sea siento que si me mantengo por ese camino eventualmente van a llegar cosas que me van a hacer sentir todavía más en un sueño o sea cosas más cabronas entonces me mantengo entusiasta porque pues siento sí como que siento que seguir por el camino eventualmente te va a llevar a cosas que pues sí te van a hacer sentir fuera un poco fuera de la realidad esa sensación me gusta antes sí me sacaba mucho de onda porque estoy fuera de la realidad como que estoy en tercera persona ¿qué está pasando? pero después es como wow solo solo te detienes y ves un poco la vida el mundo la realidad un poco desde fuera y dices órale pues no es tan mal no está tan mal me pasa muchas veces que estoy haciendo cosas en mi cotidianidad en mi cuarto en cualquier parte de mi casa o en la calle así como que me detengo un momento salgo de mí mismo o sea como que esto no lo hago de forma intencional pero de repente ya estoy así saliendo de mí mismo para analizar un poco más las cosas como en tercera persona digo wow no es tan mala mi vida ¿sabes? me lo digo a mí mismo y y mí mismo mi otro yo no sé mi mente mi ego me contesta sí no es tan mal no está tan mal entonces esa sensación sí que me gusta estoy atrapado en un sueño un sueño muy raro tiempo atrapado y como que todo es muy sencillo aquí voy de nuevo a mamar pero estas situaciones que me han encontrado o bueno las que con las que me he encontrado que me hacen sentir un poco en un sueño es porque o sea si las he buscado yo que bueno es un poco de que yo las he buscado y un poco de suerte pero digamos en el podcast ¿no? yo desde los tenía creo que 15 16 años empecé a hacer videos en youtube y no sé por qué escogí esa temática pero empecé haciendo videos de pronósticos para los partidos de fútbol eran como sí pronósticos ni siquiera sé en qué me basabas yo solo decía aquí va a ganar este aquí va a ganar este y aquí va a ganar este lo subía creo que jueves o viernes algo así precisamente para el fin de semana que se realizaban dichos partidos y me impactaba mucho porque sí tenía sus 500 vistas y así creo que mi video más visto de esos antiguos que así ya tenía como no sé poquito más de mil vistas y y me divertía mucho haciéndolos estaba entretenido después me robaron la la computadora que tenía y ya dejé de hacerlos apenas el año pasado todo si no me equivoco vino precisamente mi compa Isma a mi casa fuimos por un poco de alcohol al Oxxo le di un poco de mi hierbabuena y como que se nos hizo tarde ya preferimos que se quedara y ya seguimos acá tranquilos escuchando música platicando platicando nuestras penas y platicando de otras cosas y de repente esta idea que ya se me había ocurrido de grabar como audio de mí diciendo cosas que yo considerara interesantes y se dio la oportunidad con esto compa de que empezamos a tener una plática chida como que todo el ambiente y el mood estaba para una plática chida puse a grabar a mi celular y ya como que ese fue el inicio de lo que se conoce como Marco Conspira con invitados por porque ya había hecho uno yo solo y ese fue el inicio inicio pero cuando lo estaba escuchando dije wow o sea me gustó el resultado que obtuve solo con mi celular ¿saben? por lo que platicábamos y por la relación que teníamos y todo el contexto ¿no? me gustó mucho el resultado después empecé a grabarme más yo solo e intentaba grabar con otro compita pero pues sí con mi celular era un poco deficiente y luego también en la calle muchos sonidos ambientales se metían si de por sí en este micrófono que es como unidireccional se meten sonidos ambientales cuando grabamos fuera de mi casa pues en mi celular mucho más ¿no? y entonces seguí haciéndolo con mi celular y de repente andaba bien distraído por pendejadas y empecé a dejar de hacer mis cosas hasta que eventualmente desperté haciendo mucho otra vez así como ¿qué estaba haciendo? a ver reacciona vamos de nuevo y fui a cortarme el cabello con un compa que espero próximamente lo tengamos por acá y y me estaba platicando que veía mis porque yo recortaba esos pedacitos no sé el audio completo en mi celular duraba 20 minutos y yo recortaba 5 4 3 y ya lo subía a una cuenta de Instagram que hice en la pandemia y me dijo este compa que estaban chidas que le gustaban que porque ya no las había hecho yo le dije pues en realidad no sé y me dijo pues sí estaban chidas y yo pues no sé empezamos a platicar de el camino de nuestras vidas y como que me quedé con eso con estaba chido con una opinión ajena a la mía ¿saben? porque yo ya sabía que estaba chido porque a mí me gustaba por eso estaba chido porque a mí me gustaba pero que me lo dejara alguien más fue como wow en realidad si hay alguien viendo esto aunque sea una persona si hay alguien viéndolo porque no es lo mismo recibir la notificación de tal persona dio like no comentó a que te lo digan es como wow y eso como que me motivó le dije ¿sabes qué? voy a regresar a hacerlo y voy a comprar un micrófono aunque sea este uno baratito y me dijo sí estaría bien y quién sabe qué ya me quedé con esa idea y todavía tardé como un mes pero compré mi micrófono y empecé a darle me gustó porque me gusta trabajar con estos programas de edición entonces me gusta el proceso de hacerlo el proceso de platicar de hablar de desahogar el proceso de armar todo meterle la intro la música de fondo editar un poco el color del video recortarlo cuando fuera necesario todo ese proceso de armar algo me parecía muy no sé chido y el resultado también es como wow me gustó de qué hablé cómo lo ejecuté la estética lo que me transmite a mí mismo lo que creo que puede transmitirle a otras personas en cuanto a sensación por cómo compongo digamos el encuadre o bueno cómo lo compuse esa vez que tenía sus deficiencias enormes como la sigue teniendo hoy día como la seguirá teniendo probablemente pero siempre se trata de ir un poco aunque sea lento pero siempre siendo un poco mejor que el día de ayer y empecé haciendo eso y dije wow como que vi algo ahí entonces pues gracias Milo por por decirme que te gustó como que también me motivaste a regresar a hacerlo y hacerlo a lo mejor que pudiera ya no solo en mi celular y pues ya tuve mis grabaciones con otros compas y como que sacaban las referencias de otros capítulos así como sin querer casi sin querer y yo verga ok tú también a ti también te gusta wow como que tengo igual mis altibajos a veces estoy muy motivado por ese tipo de cosas es cuando siento que es un sueño este pedo y a veces tengo mucha hueva estoy muy cansado y así pero siempre intento seguir a pesar del cansancio y morir en la raya pero pero sí entonces a pesar de que pues no llegan así porque sí los momentos en los que digo wow la vida es un sueño o sea porque evidentemente hago acciones para que lleguen pero como que no espero que pasen así ¿saben? como que yo imaginaba de adolescente estar con mis amigos y tomando cerveza una cerveza en un lugar platicando y también estando bajo los influjos de otra sustancia o solo de la cerveza o sin cerveza solo salir y platicar como que es un sueño ¿no? para cualquier morrillo salir con sus amigos especialmente para mí no era como que tanto ir de fiesta o así cosas muy extrovertidas ahorita ya me gusta y me gusta un putero pero antes mi ideal era eso y cada que grabo con un compa como que se logra ese pedo y me salgo un poco de mí mismo veo desde otros ojos la situación y veo la computadora veo el micrófono veo que estamos grabando volteo a ver a mi compa y escucho de que me está platicando y digo exactamente de esto se trata eso es lo que quería que pasara y wow es es muy chido no sé cuántas veces habré dicho la palabra wow pero sí es que no tengo otro adjetivo para calificar esta sensación y sí digo es esto como llegué aquí no sé en realidad como que todo es muy paulatino y eventualmente no sé en qué lugares se esté grabando o con quién se esté grabando pero espero que seguir avanzando como hasta ahorita y igual en otros aspectos de mi vida que ya después les contaré porque también siento que estoy en un sueño en otras cosas es como ok me pasaba mucho que era muy o bueno soy muy nostálgico con mi infancia supongo que todos ¿no? recuerdos por ejemplo las posadas o navidad o cosas así recuerdo que antes eran mejores no creo que hayan empeorado a través de los años pero sí mi percepción de esas cenas de esos eventos me pasaba mucho voltear a ver el pasado con nostalgia pero ahora y cada vez más veo lo que tengo y no materialmente como que veo lo que tengo en todo sentido o sea también abarca el material pero más bien me refiero a en general lo que tengo las relaciones que tengo la familia lo material pero en un sentido práctico estético no sé cómo describirlo pero bueno veo lo que tengo en mi vida y también es buena ahora la vida es buena no sé si estoy muy alucinado no sé el resultado de qué haya sido ya no he meditado sigo haciendo ejercicio yo se lo adjudico a eso pero pero no sé como que la vida no es tan mala y ojalá que alguien lo escuche que que esté pasando por un momento difícil y Pedro cuando estaba editando tu vídeo especialmente el último clip que saqué que fue el primero en realidad pero lo estaba viendo y literalmente le pregunto algo como de sus momentos difíciles y me los empieza a decir y yo digo a la verga no se te ve que te hayan pasado porque generalmente como que te pasa algo difícil y van dejando sus huellitas ¿no? o sea no sé no sé ni cómo decirlo dejan su huella y ese perro no se le veía y me los empieza a contar así como si nada sí triste obviamente pero dos minutos después con una sonrisa en la cara y la forma en la que se maneja y cómo trata las personas y todo eso también o sea yo estoy aprendiendo muchísimo de todas las personas con las que he platicado que ya conocía pero no no las podía ver como maestros pero ahora que intento hacer las preguntas correctas vaya que estoy aprendiendo entonces pues sí la vida no es tan mala quería compartírselos y mencioné a Pedro porque también él tuvo momentos difíciles hace mucho y a pesar de eso lo veo con con esa sonrisa en su cara y y también lo recuerdo ¿no? la vida no es tan mala al igual que yo estoy sintiendo esto ahorita estoy casi seguro de que podría decir lo mismo con más menos palabras pero yo lo veía en su cara igual entonces como que la vida no es tan mala es más ni siquiera no es tan mala la vida es buena solo hay que ordenar aquí adentro aquí adentro y ordenar y ordenar aquí afuera literalmente ya eso es literal ordenar como que eso ayuda también y ya vas a empezar a ver un poco diferente la vida intenta cuidarte y entonces creo que va a quedar muy corto esto porque voy como 40 bueno exactamente 39 minutos de grabación pero creo que los dos primeros estuve todavía acomodando encuadres y y acomodando cosas y así y además estuve divagando un poco y me quedé un rato acá en la pendeja así que pues va a quedar bastante más corto que 40 minutos pero pues creo que solamente quería agradecerles a los que han venido contarles un poco de lo que me ha pasado con ellos que efectivamente se cumplió lo que había dicho si he aprendido de ellos y espero que también hayan sacado el aprendizaje los pocos amigos que puedan estar viendo esto o desconocidos incluso creo que ya estoy llegando a más personas igual no es un crecimiento cabrón verdad pero ahí vamos poco a poco pero espero que todos aprendan algo de las personas con las que platico así como yo aprendo de ellos y nada gracias si estás viendo esto otra vez mándame buena vibra para seguir así y seguir venciendo mis perezas mis dificultades mis bloqueos mis inseguridades y sabes que es recíproco me lo estás mandando y de aquí para allá va lo mismo y yo tengo yo tengo buen poder de motivación o no sé cómo cómo llamarlo así que pues bueno vamos a hacer la prueba vamos a ver si realmente puedo motivarte entonces recuerda que la vida no es tan mala solo tienes que cambiarte los lentes con la con los que ves la vida siempre es para adelante y aunque sientas que todo se te está cerrando quizás no ahorita pero recuerda esos momentos en los que todo se te cerraba y estos dichos cobran sentido Dios aprieta pero no ahorca entonces siempre va a haber una estela de luz pasando por algún agujerillo entonces aférrate a eso y sigue haciendo lo que te toca tú sabes lo que te toca hacer sabes lo que no tienes que hacer solo es agarrarte bien fuerte de donde te tengas que agarrar y seguir haciendo lo que sabes que es correcto tú lo sabes ya entonces ya dejémonos en mamadas y quizás si hoy que lo veas ya es muy tarde pues empiezas mañana yo sí creo que puedes empezar mañana lo que no pudiste empezar hoy solo descansa pero si ya te vas a si ya lo vas a dejar para mañana mañana empiezas desde temprano desde que te levantas te vas a levantar con una pinche actitud con la que nunca te has levantado a conquistar el mundo tratando bien a las personas siendo la mejor versión de ti mismo entonces pues bye marco fuera